Y ahora, oh reyes ejerzan perspicacia, déjense corregir los jueces de la tierra, sirvan allá con temor y estén gozosos con temblor, besen al hijo para que él no se enoje y ustedes no perezcan del camino porque su polera se enciende fácilmente, felices son los que se refugian en él. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.